¿Y sobre qué modelo, qué pueblo queremos? Desde que hoy día pensamos que estamos ante un pueblo que está detenido, que está parado desde prácticamente el año 2000. Un pueblo que presenta importantes deficiencias que incluso compartimos gran parte de las personas que estamos aquí. Un estado de paro, de parada, en el que encontramos la Villa Viciosa en el que hay que salir. Hay que poner la Villa Viciosa en el siglo XXI, donde le corresponde. Y en Izquierda Unida queremos un pueblo participativo. Un pueblo en el que el vecino y la vecina protagonicen las decisiones municipales más importantes. En Izquierda Unida entendemos que hay que gobernar obedeciendo. Queremos un pueblo con una gestión municipal transparente, eficiente, con los gastos necesarios y adecuados para todos y todas los ciudadanos. Queremos un pueblo equilibrado, con actividad económica, con buenos servicios públicos y buenos servicios privados. Queremos un pueblo que respete su medio ambiente, con un urbanismo sostenible al servicio de los vecinos, no solo al servicio de las empresas constructores. Queremos un pueblo solidario. Y solidario tanto desde el punto de vista fiscal, como también solidario cuando pensamos en los servicios municipales. Queremos un pueblo que pueda invertir en la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos. Queremos un pueblo donde todos y todas podamos vivir, donde no se expulse a los jóvenes por no tener ni encontrar vivienda. Y avanzar. Avanzar y que se tomen decisiones. Decisiones que nunca se han tomado y que no podía decir que nos hemos atrevido esta legislatura a plantearla sobre la mesa. No queremos que el urbanismo y que el ladrillazo inunde todo el municipio ni construir todos nuestros municipios, salvo lo que es otro tejido. Pero sí que queremos que se desarrolle. Que haya viviendas para los jóvenes. Queremos que llegue el transporte, que avance. Queremos una ciudad amable con los vecinos. Una ciudad en la que la plataforma única sea una realidad. En la que haya transporte de calidad. Ya no solamente basta con el autobús, sino que queremos también hacer del carril bici que conoce todas las zonas de Villaviciosa una realidad para Villaviciosa y también conseguir que llegue el tren de cercanía. Queremos viviendas de protección para nuestros jóvenes y que no se tengan que ir. Queremos un municipio amable y respetuoso con el medio ambiente y sostenible y que no vuelva a suceder la dejadez y abandono que ha habido durante estos años en Villaviciosa. En cuanto a transparencia, nosotros queremos que se haga una auditoría pública de las cuentas. Creo que en esto coincidimos con al menos tres o cuatro grupos municipales adicionales. Hay que poner voto a las redes clientelares, es decir, a los favores. Hay que evitar el nepotismo. En cuanto a la dinamización económica, es vital que creemos riqueza reduciendo insuficientes. Que circule el dinero, que administre mejor el ayuntamiento y que ese dinero puesto en manos de las personas pueda servir para crear riqueza. Defendemos un vivero de empresas, que es una forma de iniciar los negocios baratos. Queremos que los mayores tengan una residencia, en vez de una residencia, viviendas tuteladas. En cuanto al comercio, la hostelería y el turismo, hemos planteado, por ejemplo, varias medidas, pero una podría ser llamativa. Las paradas para autocaravanas, como existe en Europa, que permiten que a la noche o que a la noche no paren, se mantengan aquí y puedan viajar o visitar nuestro pueblo y puedan viajar a Madrid. Podría decir que queremos un modelo de pueblo con un ayuntamiento solidario, en el que haya derechos en vez de caridad. Abierto a la participación vecinal, transparente, participativa. Con un entorno amable, con calles por las que se pueda pasear, sin edificios inacabados o en ruinas. Con parques y jardines bien mantenidos. Con aceras y edificios accesibles para las personas con movilidad reducida. Pero no vengo a hacer un juicio catastrofista del pueblo. Pero sí me parece, no solo catastrófico, sino inmoral, cómo se ejercita el gobierno de este pueblo. En las formas, en los medios y en los métodos utilizados. Lo importante es que los vecinos puedan opinar sobre cuáles son los problemas, afrontar y decidir qué hacer sobre los temas relevantes. Tenemos que saber administrar, que creo que lo más importante, el dinero público. El dinero público es de todo, de todos los vecinos. Y que llegan a las altas municipales a través de impuestos. Y esos impuestos tendrán que revertir las mejores prestaciones a los vecinos. Cosa que ahora mismo no se está dando. Tenemos que decir el modelo que queremos a través de esta gestión. Queremos que este modelo sea un modelo de transparencia, transparencia total. Más adelante desarrollaré los puntos referidos a eso. Queremos un modelo urbanísticamente sostenible, efectivamente. No un modelo urbanístico como los desarrollos que quieren realizar el último en el monte de la vida. Queremos un modelo de pueblo más social. Y sobre todo queremos que los vecinos participen en ese modelo de pueblo a través de la institución, que es la que los representa, que es el alintenamiento. Para eso llevamos en nuestra propuesta que los plenos sean participativos. Nosotros somos conscientes de que tenemos un pueblo secular, muy especial. Pero es un pueblo que tiene que crecer un poquito, un poquito, solo un poquito, para que sea sostenible, para que nuestros comerciantes puedan vivir. Queremos un pueblo donde se integren las urbanizaciones, que sean apartadas y descuidadas. La gente de las urbanizaciones tiene que venir a Vía de Cresa, a los restaurantes, a los comercios. Tenemos que conseguir esa integración. Por eso abogamos por medios de comunicación entre las organizaciones y los polígonos, con el centro del pueblo, carriles bici, un autobús interurbano, un pequeño autobús interurbano que las conecte. Por supuesto queremos participación ciudadana, es fundamental. Y queremos que nuestro dinero se utilice en beneficio de los vecinos, únicamente. Por tanto, transparencia, ubicación de todos los datos de su página web del ayuntamiento, etc. Queremos un pueblo que conserve sus tradiciones y que las mantenga. Un pueblo en el que se piense en los que tienen más necesidades. Un pueblo accesible. Un pueblo en el que las zonas verdes, los jardines, los rígidos públicos se mantengan. No solamente se arreglen, sino que luego se mantenga. Queremos un pueblo en el que los jóvenes se queden a vivir, que los tengan que marchar fuera, que tengan vivienda de protección oficial y que tengan alquileres que puedan pagar. Y queremos un gobierno con un buen ambiente, sin malos modos, donde haya libertad, en todo el mundo se puede expresar con libertad. Gracias, gracias por la pregunta. Esas son las propuestas que tenemos. Actualmente el número de concejalías son 11, como has apuntado, un número excesivo para Villavitosa de Odón. No se necesitan 11 concejalías para gobernar un municipio de este tamaño. Hay más concejalías que el ministerio. Estamos hablando de seis concejalías y además lo que planteamos nosotros es que de gobernar, incluso haya concejales de la oposición que puedan tener responsabilidades también. En esas concejalías. Utilicé unas palabras a lo mejor no adecuadas que se dedican a, bueno, pues, que pueden ser refutados ya a la tira. Lo que estuve hablando, primero de retos, es que la población tiene que ser distribuida en el territorio para que se integre socialmente en los barrios. Lo que no podemos hacer es poner a las personas, según su capacidad económica, en una determinada, en un delegado de marido. Y me pareció entender que había una propuesta que decía que había que traer a personas que no estaban en condiciones de conducir desde Madrid. Esto me pareció un poco como un raro y fue una respasa. Esto no se entendió mal o lo expliqué. Las necesidades de los jóvenes son muy complejas. Necesitan nada más terminar la carrera, la formación, necesitan formación adicional para integrarlas en el mercado laboral. Eso lo sabemos todos. Y lo que se estudia en la carrera no es coherente con el mercado laboral. Por lo tanto, formación para el empleo. Además, necesitamos que nuestros jóvenes se queden en vida viciosa, porque a ningún padre le hace gracia, a una madre le hace gracia que su hijo se vaya allí entre los niños. Las diferencias, insisto, son evidentes por aspecto físico, sin entrar en más detalles. Entonces, por edad, bueno, en cuanto a ideología, él sí dice que ha sido del partido, él ha pertenecido a Izquierda Unida. Yo me definen ustedes. Yo creo en la justicia social, creo en los derechos humanos, somos gente participativa. Ahora, definan ustedes las diferencias o las similitudes. Sí, bueno, hablo de un funcionario, ¿eh? Hablo de un funcionario con 33 años en la administración pública. Y conozco, conozco al funcionario, tanto al funcionario como al personal laboral. En concreto, ¿qué le hace con los funcionarios? Dejarles trabajar con libertad. Eso es lo primero que hay que hacer con los funcionarios públicos. Creo que un funcionario o cualquier trabajador, el sistema de fichaje, el sistema de control, es mi perfección, ¿eh? Puede haber opinión de distintas. Yo creo que el funcionario tiene que estar controlado. El funcionario es lo que tiene que ser responsable. Y esa responsabilidad se le tiene que dar el que está por alrededor. Eso es a lo que yo me refiero. ¿Quieres que te explique el tema otra? O sea, ¿quieres que me explique el tema del fichaje? No soy partidario de que haya fichaje en la administración pública. Porque creo que la responsabilidad no está en fichar. La responsabilidad está en el funcionario. Y nosotros somos los que tenemos que hacer que ese funcionario sea responsable de los funcionarios. Lo que tiene, lógicamente, nosotros decidiremos en función de lo que digan las urnas en ese momento. Nosotros no queremos faltar con el juez joven, no queremos ser un PTU de un más, que es el mío de la gente que nos apoya. Queríamos dejarlo claro con ese gesto, porque realmente es un gesto. Y luego, depende de lo que digan las urnas, por lo menos, que saquen seis cocejales, que saquen siete, que saquen diez, no sé qué es el que va a mandar. Lo que digan las urnas es que, evidentemente, si hay una mayoría, si la lista más votada, o la mayoría es para la derecha, sería un poco injusto. O hasta con la izquierda, en ese caso. Eso no significa que, puntualmente, nosotros somos partidarios de cualquier propuesta que venga del partido que sea, si es una cosa buena para que haya después de dar, y creemos en ella, no tenemos ningún momento. Vamos, que la apoyaremos. Con lo cual, no tenemos ningún tipo de dificultad con la relación con la seguridad. Yo, efectivamente, no soy creyente. Y creo que un alcalde o un concejal no debe nunca ejercer una actividad privada como alcalde o como alcalde. Lo que no haríamos nunca es instrumentalizarla. Es lo que, a nuestro juicio, está haciendo el actual ayuntamiento. Instrumentalizar a la semana. Las semanas representan parte de nuestra historia. Y esa parte de nuestra historia tiene que adaptarse al futuro y a los tiempos que corren y a los tiempos que, efectivamente, nos toca a vivir. Respecto al acto de inauguración de la exposición en homenaje a Gutiérrez Mellado, nosotros no asistimos por una sencilla razón. Porque era un acto que contravenía la ley electoral. No se puede desarrollar ninguna inauguración desde que se convocan las elecciones hasta que se celebra. Gracias. Yo creo que queda clarísimo. Se puede, es una agrupación de electores local. Y no tenemos ninguna dependencia ni orgánica ni funcional con respecto a Podemos. Lo que sí hacemos es participar de los principios de Podemos. Claro que sí. Pero me imagino que, como todos ustedes, suscribimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos transparencia, honestidad, participación ciudadana. Claro que sí. Pero Podemos es una cosa y la agrupación de electores se puede y aviciosa de dos es otra. Porque no hay dependencia de ningún tipo. Y sobre las viviendas. Nuestra propuesta en el baileo es una propuesta de una gran plaza rodeada de viviendas. ¿Qué quiere decir eso? No podemos ser una gran plaza. No le damos actividad. Eso sigue siendo un desampazo. La diseñemos como la diseñemos. Una plaza para que tenga vida tiene que tener actividad alrededor. Nosotros entendemos que nada la carencia de viviendas. Y tampoco queremos que la vivienda protegida tenga que estar muy alejada como la última promoción que se hizo. Sino que entendemos que debe estar descerrando, creemos, en los núcleos polifuncionales. Es decir, que hay muchísimos núcleos y que, efectivamente, la vivienda protegida esté mezclada, inmersa, en el resto del núcleo urbano. Y entonces la idea es hacer una gran plaza, que sería tres o cuatro veces las puertas del ayuntamiento, y edificar, que solo supone el 25%, o sea, la parte edificada solo supone el 25%. Ahí saldrían cerca de 200. Luego, efectivamente, abordaríamos la parte pública del monte de la vida. Ahí saldrían otras 1.200, socorrales o 1.000. Y luego hay parcelas urbanas, que el ayuntamiento dispone, etc. del barrio Ayuna, en el cual también se pueden incluir pequeñas promociones. En la cuestión planteada sobre el tema del transporte, planteamos una serie de medidas. La cuestión es de quién son competencias cada una de esas medidas. Planteamos que tiene que llegar a la cercanía, que es una competencia nacional. Planteamos mejoras en los autobuses, que es una competencia autonómica del Consorcio Regional de Transportes. Y una serie de medidas locales, más destinadas a mejoras en cuanto a apartamientos y en cuanto a bicicletas. Y lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es moverse. Es lo que han hecho durante toda esta época. No se han movido realmente para ir a reclamar que cercanías lleguen a Villaviciosa-Dolón. Va a llegar en cercanías de proyectos para llevarlo al sector de real con mucha menos población que Villaviciosa-Dolón. Lo que tiene que hacer el ayuntamiento es insistir para que haya un proyecto. El proyecto lleva muchos años, hasta que podamos tener en cercanías realmente Villaviciosa-Dolón. Pero tiene que comenzar con ese primer proyecto que el ayuntamiento es el primero que tiene que ir a reclamarlo. En cuanto a los autobuses pasa lo mismo. No vale solamente mandar una carta al consorcio. Planteamos una línea de autobús a Polina Jardín. Planteamos también mejoras en cuanto a los horarios y las distribuciones de los autobuses. Pero es el ayuntamiento el que tiene que ir a exigir a la comunidad de Madrid que el sistema de transporte actual no vale. Y que realmente tampoco es una alternativa en poner más autobuses. Cuando lo que sucede es que el tema del autobús ya está colapsado en la Nacional 5. Porque no hay un carril burbado que lo tiene que solucionar también el Ministerio de Fomento. ¿La pregunta que voy a formular va dirigida a todos los candidatos? Por supuesto que sí. En sepuedevillaviciosa.com se puede comprobar un desglose de ingresos y gastos de nuestra jovencísima agrupación. Bueno, la web de Ciudadanos ha sido calificada con un 10% de transparencia por un organismo independiente. Al igual que algún otro partido. Las fuentes de Villaviciosa son totalmente transparentes. No tenemos a Honduro. Por lo tanto, la transparencia es cero. Gracias. UPyD también es de esos partidos que ha tenido un 10% de transparencia. Pero que lo llevamos teniendo varios años. No solamente ahora. Estamos cumpliendo las exigencias de transparencia internacional. Bueno, con un 9,5% en el mes pasado. En nuestro caso no solamente practicamos la transparencia, sino que se la exigimos y se la hemos exigido a quien gobierna. Le hemos exigido al Partido Popular que publicase las retribuciones de los concejales, que publicase la web del Ayuntamiento cualquier gasto municipal, que publicase la web del Ayuntamiento también las asignaciones de los grupos municipales. Y como tal, cuando nosotros lo hemos exigido es porque ya lo estábamos haciendo. Lo tenemos publicado en nuestra web www.upydguiadefusador.es y ahí es donde tenemos todas las cuentas detalladas de los gastos que tenemos en nuestra actividad municipal. Es decir, nuestras cuentas están auditadas, entre otras cosas, por la intervención municipal. No recibimos dinero de nuestra izquierda unida, de la Unión de Madrid, sino que toda nuestra actividad se financia con el dinero que efectivamente recibimos como subvención por el grupo. No las que hemos publicado en la página web, es verdad. Y efectivamente no se ha hecho un error. Realmente están fiscalizadas absolutamente y desde luego están a disposición de todos los vecinos. Nosotros, como llegamos un mes funcionando, la verdad es que cuentas no tenemos porque tampoco tenemos un número. Entonces, todo lo que tenemos es lo que cada uno ha ido aportando individualmente y no es nada más que nuestro trabajo fundamentalmente. O sea, que cuentas todavía no tenemos. Pero si las tuviéramos, desde luego, que serían públicas, transparentes y cristianos. Sí, bueno, nosotros tenemos la página web nuestra, están colgadas las cuentas de los partidos socialistas. Y también quiero recordar que están en la web del PSOE a nivel federal o autonómico, en la Comunidad de Madrid. Es más, mi declaración de bienes es pública y está en microcell.es, la pueden consultar ustedes. Muy bien, bueno, pues hay que arreglar todo el tema del apartamiento. Hay que buscar una manera de incentivar en impuestos que puedan ser asumibles. No solamente el comercio, sino las teorías, que es bastante importante. Tienen que tener una facilidad en instalación de terrazos. Lo que no pueden hacer es instalarlas y quitarlas continuamente. Por lo tanto, la idea es dinamizar económicamente el comercio. Hay una idea principal que es establecer o hacer una tarjeta de fidelización. El principal problema que tiene el comercio local es el aparcamiento. Y así nos lo dicen cada vez que vamos a visitar los comercios a ver cuáles son los problemas y las iniciativas que tienen. Para ello nosotros lo que proponemos es un plan de abarcamiento, sobre todo el aparcamiento en la plaza subterránea y la plaza del ayuntamiento, que daría solución a la enmienda central, a los problemas de aparcamiento que hay en esa zona. Luego también un aparcamiento en la zona de Moratalla. Y lo que también tiene que definirse en la del ayuntamiento, que hemos hecho varias reuniones con el señor Rivera, es sobre el tema del estacionamiento regular. Nosotros somos más partidarios de teatralizar calles y hacer más atractivo a la gente que vaya por el casco urbano para promocionar el comercio. Y en nuestra actividad, en la lectura pasada, propusimos varias iniciativas para transformar el comercio local. Queremos mejorar el mercadillo municipal. Queremos poderlo trasladar a la plaza del Bahillo, en una gran plaza abierta que pueda acoger eventos mucho más grandes, que pueda dinamizar mucho la zona. Entonces, en principio, lo que habría que hacer es, primero, no generar más problemas de los que tiene el comercio. Como se está haciendo, vamos a recordar, pero la última ordenanza de Terratas es simplemente del propósito, que es lo que genera con más problemas que resuelve. También el apoyo institucional. Se pueden poner, efectivamente, en ciertos pliegos, ciertas restricciones o ciertas bonificaciones a comercios locales. Hay que agilizar los trámites. Nosotros, en la última ordenanza que se ha aprobado, hemos puesto que es porque el Ayuntamiento no se pone a tener más plazos. En algunos casos se pone, pero en otros no se pone. Por lo cual, deja bastante indefenso a muchos nuevos emprendedores que quieran iniciar aventuras. Por otro lado, usar nuestra historia cerrando una serie de jornadas culturales, históricas. La reclamación de los comerciantes del centro de hace mucho tiempo es que no hay aparcamiento en la ordenación del aparcamiento del centro. El aparcamiento del centro es evidente que se tiene que hacer así. Esto es que se haría de una vez. Y, por supuesto, que hay aparcamiento también de su asorio para la gente que se marrota, o sea, aparcamiento de su soldado a la estancia. Y, por supuesto, es fundamental también la comunicación con las organizaciones. La gente de las organizaciones se le tendría a ir ya. No puede suceder en comercio solamente con la gente del caso. Tiene que ver la gente después a comprar y a ir a los restaurantes y a los comercios. El tema también es, por favor, es fundamentalmente escucharles. Es que ellos tienen montones de propuestas, montones de cosas que pueden hacer. Es escucharles y darles voz y hacer caso de las propuestas que usan, que a veces son muchísimas más lógicas en las que podamos pensar cualquiera. Yo, lo que sí te prometo, pues, bien en nuestro programa, vamos a crear el concepto sectoral del pequeño y mediano comercio. Porque sois vosotros los que los tenéis. El aparcamiento le tenemos proyectos en el baile. Pero sois vosotros los que más conocéis la problemática del comercio. Creo que sois vosotros con un porcentaje muy elevado, que tendréis que tener esta presentación ahí, lo que tengáis. Que lanzar esas propuestas con una participación regional, en el turno le damos sus preguntas, además, en los plenos. Y esas propuestas llevarlas a pleno. El comercio en Villa pasa por resolver el problema del aparcamiento y peatonalización de calles. Para el primer asunto del aparcamiento, se nos ocurrió, con ella, hacer un aparcamiento en superficie de solamente un 15% del total del baile. De verdad, muchísimas gracias y querido repartarse. Hasta luego.